...y ahí están saltando ambos equipos y como tú mencionas, también venía de una dinámica de dispares, el Jerez se entra un poquito mejor, el Vélez no estaba consiguiendo hacer goles y fíjate... Y ya están en el verde del Municipal de Chapin saludando el Jerez Deportivo y el Vélez Club de Fútbol, hoy luciendo esa segunda equipación, el conjunto malagueño... Ahora se interrumpe la megafonía del Municipal de Chapin para guardar un minuto de silencio en memoria de María Josefa Carnerero Fuentes, abuela de Miguel Guerrero, portero del Vélez Club de Fútbol... Rueda la pelota, primera bola para el Vélez Club de Fútbol, sale jugando ya en la banda derecha el equipo de Miguel Ángel Veas... Jugando directamente ahora para Gonzalo el fuera de juego, el fuera de juego quedó invalidada la definición en este caso del futbolista del Vélez... Buena triangulación del equipo visitante, vemos la repetición, el disparo de Gonzalo, el remate a final de Camacho en posición antirreglamentaria... ...Gonzalo Miranda, el balón para Jacobo, le va a pegar Jacobo... Ahí está, el primer huy del partido, recogió el envío Jacobo, la cuna con el pecho... Le regala la pelota en este caso a Jabilillo, se viene el disparo de Jabilillo, ¡fuera! ¡La ha tenido el Jerez Deportivo, la ha tenido Javier Gutiérrez, Salmerón, Jabilillo... Mal envío de Miguel Guerrero, roba el propio Jabilillo... ...que aparece en la frontal de la grande, dispuesto a rematar la jugada el mismo... ...y el remate se va cerca del palo derecho de la portería del Vélez... ...la ha tenido el Jerez Deportivo, la ha tenido Javier Gutiérrez, Salmerón... ...la más clara del partido esta... ...aprieta en el costado izquierdo, ojo al Vélez, el balón se lo va a quedar... ...Mario de Luis, pero la contra era tremebunda... ...que la pelota finalmente no le llegase, ojo al envío de Vélez... ...la ha tenido de nuevo el Jerez, empaló la pelota según venía... ...con la izquierda Antonio Vélez... ...y estuvo muy cerca el capitán de encontrar el gol... ...y de encontrar la portería de Miguel Guerrero... ...que insiste en la izquierda con Jacobo... ...le desdobla por ese costado Urchiriondo... ...viene Jacobo, el disparo de Jacobo... ...lo acaba blocando Miguel Guerrero... ...el rechazo lo gana de nuevo... ...un camacho que juega de tacón para Gaona... ...dice el árbitro que no hay nada... ...y será... ...o va a evitar que sea, al menos saque de esquina... ...porque volea arriba Antonio Jesús... ...cala y de la ventaja, Semiel Lejerez Deportivo, son cuatro... ...el balón adelantado para David Grande... ...ojo al error de Miguel Guerrero, lo puede aprovechar Jacobo... ...fuera... ...ha perdonado el Jerez Deportivo... ...no sé si ha levantado la bandera de fuera de juego... ...el asistente de González González... ...creo que sí... ...pero erró en el bloqueo Miguel... ...Jacobo intentó la Barcelona... ...se fue al tejado de la portería... ...vemos la repetición... ...sale, se le escurre la pelota... ...Jacobo la eleva demasiado, se va arriba... ...se viene Jacobo dispuesto a encarar frente a Adolfo... ...más de Jacobo, le pega Jacobo... ...los tiempos, Mario Beluís... ...este en la derecha para Marfrayle... ...tiene radio de espacio a su alrededor... ...para atacar, para pensar... ...encuentra Antonio Jesús... ...buen envío... ...se viene el centro de Antonio Jesús... ...el remate arriba de Mayor... ...buena jugada combinativa ahora... ...por parte del Jerez Deportivo... ...el centro finalmente... ...en la derecha de Antonio Jesús... ...lo acabó rematando a la altura del primer palo... ...Alfredo Juan Mayordomo... ...no encontró portería... ...se fue arriba el delantero... ...el remate del delantero de Aspel... ...atubo el Jerez Deportivo... ...se viene nuevo cambio en el BNC de fútbol... ...balón largo adelantado para Urchiriondo... ...va a llegar el 12 del Jerez Deportivo... ...apurado... ...reclaman penalti por parte del Jerez Deportivo... ...al entender... ...que el defensor del VL corta con la mano... ...Urchiriondo... ...que estaba muy cerca de la jugada... ...le pide explicaciones a González González... ...pero... ...lo tiene bastante claro... ...el colegiado tiene el feño... ...lo que con Cés de saque de esquina por la izquierda... ...máme la repetición... ...tiene las manos pegadas atrás... ...ahora, ahora vamos a ver que ha hecho el plano corto... ...aparece Darío Guti, ojo a Darío Guti... ...que se ha marchado... ...de Portillo... ...viene, viene, viene, viene Darío Guti... ...Manueza en boca de gol... ...no ha conseguido meter la pelota dentro de los tres palos... ...enorme la jugada de Darío Guti... ...lástima el remate de Manueza... ...Polei en la frontal para Manueza... ...Manueza para Marfraile... ...caya Marfraile... ...y Amarilla para Marfraile... ...Amarilla para Marfraile... ...ha querido brizar el rizo de Jerez Deportivo, ¿no? ...ha buscado meterse hasta la cocina... ...tocar y tocar, y libanar y libanar... ...en una zona realmente comprometida como el área rival... ...barrera de dos hombres... ...viene Gonzalo Polei... ...prueba la directa Gonzalo Polei... ...intentó buscar el palo izquierdo de Miguel Guerrero... ...estuvo cerca de conseguirlo Gonzalo Polei... ...la tuvo el Jerez... ...saque de puerta para el Vélez... ...antes... ...problemas para Calla... ...problemas para Portillo... ...y bueno, esto es un auténtico hervidero, ¿no? ...el estadio... ...cuero para Cosoliño, despega Cosoliño... ...y termino... ...aquí se acaba el partido... ...marcador gafas... ...no se movió en ningún momento... ...el Luminoso del Municipal de Chapin... ...no encontró el gol el Jerez... ...no encontró el gol el Vélez... ...lo que da como resultado este Jerez 0... ...Vélez Club de Fútbol 0... ...el Vélez Club de Fútbol 0... ...el Vélez Club de Fútbol 0...